Tenemos que en un garaje entre coches y motos hay 94 unidades. O sea, entre coches y motos. No sabemos cuántos hay de cada. Tenemos también que tienen 284 ruedas entre los dos. Entre los dos tipos. No sabemos... Bueno, el dato que nos dan es que los coches tienen cuatro ruedas y las motos tienen dos ruedas. No siempre es así. Hay coches de tres ruedas, motos de tres, etc. Bueno, como entre coches y motos hay 94, pues ya podemos escribir que coches, vamos a poner X más Y, coches más motos es igual a 94. Y como cada coche tiene cuatro ruedas, pues ya podemos poner 4X más 2Y igual a 284. Bueno, con estas dos ecuaciones ya resolvemos el ejercicio. Entonces tenemos que X es igual a 94 menos Y. Lo sustituimos aquí. 4 por 94 menos Y más 2Y igual a 284. 4 por 94, 4 por 94, 4 por 4 es 16, 4 por 9 es 36 y 1 es 37. Más 2Y igual a 284. Bueno, ahora tenemos menos 4Y más 2Y igual a 284 y 376. Bueno, podemos pasar esto ya para aquí. Lo hacemos en el siguiente. 376 menos 284, y esto pasa sumando, igual a 2Y. Vamos a pasar también el 2 para aquí. Entonces tenemos del 4 al 6, 2. Del 8 al 17, 9. 2 y 1 a 3. 92 partido por 2. Igual ahí. Eso quiere decir que esto es 46. Ya sabemos que, por un lado tenemos que Y vale 46. Entonces X más 46 igual a 94. X es igual a 94 menos 46. Y tenemos entonces que es 6 y 8, 14, 4, 5. 44, vamos a ponerlo aquí, menos 46 igual a 48. 8 y 6, 14, 4 y 4, 8 y 1, 9. Bueno, y X vale 48. Bueno, por tanto, ya sabemos que el número de coches es 48 y el de motos 46. Y lo comprobamos. 48 más 46, 94. Y 4 por 48, 4 por 48 más 2 por 46, tiene que dar igual a 284. Con lo cual queda resuelto el ejercicio.